Aquí estamos, en la comuna de Cerrillos, exactamente en el ex aeropuerto de Cerrillos, donde se iba a desarrollar un gran proyecto inmobiliario con parques, viviendas, etc. No puede ser que esto siga en gran parte votado. Aquí, Pedro Aquito de Cerda, Cerrillos, Lo Espejo, San Miguel, toda esta área necesita áreas verdes, necesita que este proyecto se haga realidad. Gracias por ver el video.